Bueno, y como les comentaba recién, ¿no es cierto?, a vos que nos estás escuchando desde el interior del país o en la capital federal, el hecho, ¿no es cierto?, de que un gobierno constitucional se enfrente con la justicia, es algo que uno no puede terminar de entender. Y que incluso, por eso le pedí esta noche que estuviera con nosotros al doctor Alejandro Fargozzi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, lo increíble es que de pronto aparezcan, ¿no es cierto?, agravios como el de tener demasiados años, como si esto fuera un delito, ¿no? Sí, no solamente no lo es, sino que la Constitución explícitamente, incluso la versión nueva que fue declarada equivocada por inconstitucionales, el límite de los 75 años, es un límite que obliga a renovar, no impide seguir, se puede seguir hasta los 120 en la medida en que se viva y se vaya renovando. Y esto tiene una lógica muy profunda porque la edad en general, y quizá cuando uno es joven no lo entiende, pero se va entendiendo con los años, la edad tiene una relación directa con el conocimiento y con la sabiduría, con la sabiduría profunda. Basta ver lo que están haciendo en estos días los chinos, que están obligando por ley al respeto a los ancianos. Sí, y además en las peores tradiciones de Nerón, ¿no es cierto?, de la historia romana, se relata que desde la famosa roca tarpella del Capitolio, tiraban a los chicos que estaban mal formados y a los viejos. O sea que es una cosa de un salvajismo que parece imposible que hoy día todavía estemos frente a un hecho histórico de estas características. Exactamente. Incluso hay una cosa que yo pude ver durante mi periodo en el Consejo de la Magistratura, y que cuando un juez está en una mala situación intelectual, tiene algún problema psiquiátrico, y desgraciadamente tuve relación con uno o dos casos, eso se revela en las sentencias. Es decir, en lo importante, en el acto trascendental del juez, que es la sentencia, uno se da cuenta por las cosas que escriben, la línea argumental y demás, que hay personas que están enfermas, y es ahí donde se configura, se consolida el mal desempeño. Mal desempeño no es no poder salir a correr todas las mañanas por la vereda. Eso es un tema de juventud o de estado físico nada más. Por supuesto. Y a propósito de juventud, bueno, el gobierno tuvo un traspié presentando una lista, ¿no es cierto?, en donde el candidato, el doctor Roberto Carles, no reunía las condiciones necesarias como para presentarse a la corte. Sí, nunca voy a entender qué quiso hacer el gobierno con la candidatura, qué quiere, porque no está retirada con la candidatura del doctor Carles, que es una excelente promesa. O sea, quizás en algunos años el doctor Carles pueda aspirar lícitamente a ser juez de primera instancia. Hoy en día, Magdalena, hoy en día el doctor Carles no tiene antecedentes para ser juez de primera instancia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, cosa que también surge de cualquier concurso para jueces. Es decir, el doctor Carles ha tenido alguna actividad académica. ¿Actividad académica qué quiere decir? Quiere decir ir a clase, escuchar y ir al examen. Eso no es la sabiduría de vida para decidir sobre los demás. Además, ha tenido esas actividades muy vinculadas al doctor Zaffaroni, muy vinculadas al doctor Zaffaroni, con lo cual quizás todavía no ha visto otras realidades de la vida, más allá de las enseñanzas de su maestro. Y ha tenido algún trabajo que todavía no se sabe quién es, cuál es, porque no ha sido en el Colegio Público de Abogados, no ha sido en el Congreso. Ni siquiera sabemos en qué trabajó. No puede ser juez de primera instancia, Magdalena. Claro, pero ¿cómo eso, por ejemplo, no aparece en un currículum? Bueno, es que aparece disimulado. Por ejemplo, el currículum DER es interesante que está manejado con márgenes muy anchos y letra muy grande. Hay muchas cosas interesantes en los antecedentes del doctor Carles, pero ojo, ese conocimiento que ha adquirido en los dos o tres cursos que ha hecho, si sigue trabajando y si se fuerza, en unos años va a poder ser candidato a juez de primera instancia. Y quizá gane. Lo que con seguridad no puede ser es juez de la corte en ninguna corte del mundo. Y esto es, además, lo triste, porque, como decíamos hace un rato, ¿no?, es curioso que lo que fue un logro para Néstor Kirchner al nombrar esta corte, parece ser el objetivo de demolición de quienes han sobrevivido. Sí, no lo entiendo tampoco eso. Cuando uno escucha a la Presidenta hablar del Partido Judicial, cualquiera que conoce mínimamente cómo funciona la justicia, sabe que los jueces son todos distintos unos de otros. Si algo que no son es un partido, no podrían serlo nunca porque cada cual piensa distinto al otro. Es más, hasta cuando se juntan tres, que se les llama en salas, para los que no están en esto, muchas veces hay fallos que son dos contra uno. Esto es muy común. Sí, sí. Y la palabra presidencial, tal como usted recordaba, es notablemente dura con respecto a la justicia. Fíjese. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque... ¿Qué otro poder del Estado? Díganme qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo, los juzgan únicamente los pares de él y los abogados, que son los que dependen de ellos. Y conocer, a ver, ese juzgado, cuántos expedientes tiene, cuánto ingresaron, desde cuándo ingresaron. Esto es para todo el poder. Y debe poder cualquier ciudadano poder acceder a esto. Si a nosotros nos cuentan las costillas a todos, si a ustedes les cuentan cuántos proyectos presentaron, cuántas veces hablaron, cuántas veces votaron, cuántas veces faltaron, cuántas veces vinieron, cuántas veces sonrieron, ¿por qué no tenemos que saber nosotros cuáles son los expedientes que tienen los jueces? La verdad que cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. La verdad es esa. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué, Presidenta? Pero no jueza de la Corte, tampoco, apenas de primer instante, una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, ¿y qué me importa lo que vota la gente? ¿Qué me importa los diputados? ¿Qué me importan los senadores? ¿Qué me importa el Presidente? Sí, le tumbo todo. Esta es la verdad. Por esa suerte de derecho cautelar del Iberi que se ha creado en un sector, en un sector, no en todos, porque sería injusta si generalizara, en un sector del Poder Judicial que se ha convertido en un partido, porque hay que ser independiente del poder político, hay que ser independiente de los poderes concentrados de la economía, pero de lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial es de la Constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los códigos de fondo. No se puede ser independiente de eso, no pueden juzgar y firmar cualquier cosa, de eso puede ser independiente. Y últimamente, el Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución, se ha independizado de las leyes, se ha independizado de los códigos, se ha independizado de todo el sistema normativo vigente. Es bastante impresionante que una Presidenta Constitucional, no es cierto, tenga este lenguaje con respecto a la Suprema Corte, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos con el kirchnerismo es no entrar en el mismo juego de agresión, crispación, falta de educación, atropello, presión. Con lo cual, lo que diría para ser constructivo, es interesante que la gente sepa esto, leyendo por partes, ¿no? Primero, las cosas que pasan en tribunales son absolutamente públicas, absolutamente públicas, están escritas, blanco sobre negro, uno puede ir y pasarse días y días buscando y leyendo lo que se le da la gana, ¿no? Hay actos secretos en tribunales, como si hay en el Poder Ejecutivo, que tiene decretos secretos, y como si hay en el Poder Legislativo, que hay leyes secretas. Con lo cual es muy importante saber que la publicidad de los procesos judiciales es absoluta. Hay algunos que son reservados porque son temas de familia, pero para las partes son totalmente públicos. Eso es tema número uno. Tema número dos, los jueces, es importante también remarcarlo, no tienen un cargo eterno. Los jueces están siendo, en cada uno de sus actos, evaluados para ver si se desempeñan bien o mal. Pueden ser echados en cualquier momento. Por eso ese deseo presidencial de ser jueza, habría que avisarle a la señora Presidenta que ahí va a tener el riesgo de un juicio político en cualquier momento. Esto también es interesante marcarlo. No hay un partido judicial. Yo no entiendo toda esa catarata de agravios, que como mínimo creo que es una intromisión de un poder en otro. artículo 109 de la Constitución. Es que hasta para un lego como soy yo es bastante evidente, ¿no? Es algo que no... Yo no entiendo el por qué tanto odio. La verdad que no lo entiendo. Las cosas no deben ser así. Nosotros no podemos cargarnos con semejante nivel de agresividad. Y por eso es importante, repito, es importante saber que hay otra realidad. Que los jóvenes sepan... Hay otra realidad. Los jueces malos, que por supuesto los hay, y últimamente nos hemos enterado de algún caso. Es muy simple. Cualquier persona que crea que un juez no cumplió con su ver lo puede denunciar en el Consejo de la República. Bueno, tan es así que con respecto a la violación de un niño en los últimos días, ¿no es cierto? La prensa entera se ha volcado al caso porque justamente no se puede permitir que dos jueces tomen determinaciones como declarar, ¿no es cierto? Que un chico de 6 años tiene determinadas tendencias, ¿no? Exactamente. En la justicia nacional hay aproximadamente 900 jueces y en las provincias se suman algunos miles. Es evidente que siempre va a haber gente que tiene defectos, que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna equivocación que hasta viola la más elemental regla de sentido humano como en el caso de estos jueces. Pero para eso hay un sistema de remoción, hay un sistema de juicio político. No es tan complicado. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es mandar hacia la sociedad un discurso de conflicto, de odio, de agresión, que lo único que logra es este estado de cosas con una violencia contenida e infernal. Sí, justamente por eso cuando fuimos a buscar al archivo esa conversación con el doctor Lorenzetti, ¿no es cierto? Fíjese que de alguna manera, y no lo pensábamos directamente, pero había ya un clima, ¿no es cierto? De que el gobierno constitucional de Cristina Kirchner no admite que se piense distinto. Magdalena, en el año 2000... Esa entrevista de Lorenzetti fue en el 2013. En el año 2012, otros cuatro consejeros y yo fuimos denunciados penalmente por el gobierno por no obedecerlos. Nos denunciaron penalmente, entre otras gracias que nos hicieron, ¿no? Pero este gobierno está tratando de atropellar a la justicia desde que asumió prácticamente. Lo que pasa es que antes era más sutil. Vienen de Santa Cruz. No nos olvidemos al procurador Sosa, que tenía cinco fallos, seis fallos a su favor en la corte, y nunca lo repusieron. Es impunidad. O sea, para ellos es imprescindible un poder judicial dominado que les garantice la impunidad. Es lo que por suerte no lograron, ni van a lograr. Y ahí está la gran fortaleza de nuestro sistema. ¿Hay mucho que mejorar? Muchísimo. Pero por lo menos no nos convertimos en Venezuela ni en Ecuador, porque el poder judicial no lo dominaron. Me parece realmente una actitud absolutamente positiva, ¿no es cierto? No se puede admitir que se domine un poder que ha marcado además la Constitución Nacional. Y uno lo repite varias veces, porque cuesta creer que esto nos esté pasando a nosotros después de 30 años de democracia. En el año 2015. Sí, realmente, ¿no? Ya estamos todos demasiado viejos. Me parece que sí. Gracias, doctor Faragosí. Gracias, doctor Faragosí.